Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal, espero que estén muy bien y en el día que les traigo un vídeo tag, una actualización del tag de qué hay en mi bolso, what's in my bag? que es el tag número uno de youtube, o sea a mí me encanta mirar qué hay en las carteras de los demás, es un poco stock en eso, pero bueno, la verdad que me gusta mucho curiosear qué hay en los bolsos y en las carteras de los demás, qué ideas tienen cómo ordenar las cosas, así que por eso el logo también me encanta y aprovechando que para navidad, papá noel, que en este caso sería mi novio, me trajo una cartera de nuevo en el turmín, que es mi entidad, quería mostrársela y también hacer una colección de what's in my bag, ¿sí? La cartera es esta, muy bonita con sus marijitas, me encantó esta cartera cuando la hay en la colección de prune, es negra, de cuero negro, combinado con cuero color piel, los herastis que están en el helado, y esta filita para llevarla colada también, o la llevan con las manijitas, y la verdad que me encantó porque la veo en un bolso inspirado entre Celine y Louis Vuitton, porque tiene estas manijitas, sí que me hacen acordar a las manijitas de la Speedy, en este tono, en este cuero, y bueno, esta forma de calcular, que me hace acordar a las famosas carteras de Celine, y ella, Emma, que está rascando su cerebro, perdón chicas, la verdad es que no la puedo controlar a Emma, hace mucho ruido, es muy ruidosa, Emma es mi labradora de 6 meses, va a cumplir ahora unos días, así que le encanta estar donde yo estoy, con gente, así que por eso siempre la veo ruidos, porque no se puede quedar quieta y calladita. Bueno, volviendo al tema del font, esta es la cartera, me encanta, le cuero más que uno, como ya les dije, y creo que es de la temporada pasada, pero bueno, me la regaló para navidad mi novia, y la amo, tiene un cierre arriba, tiene un cierre en el frente, y tiene todo este espacio adentro, un gran compartimiento, tiene un doble bolsillo aquí, basta, Emma, y acá tiene otro bolsillo, otra salapa, y después tienen todo este espacio para colocar lo que quieran, y acá luego tiene otro cierre, otro bolsillo bien grande adelante. Es muy bonito, vamos a ver qué tiene adentro. Bueno, primero tengo mi billetera, que es la misma del video anterior, porque tengo una billetera nueva, que está adora de cuero, pero amo esta billetera de prune, me es súper cómoda, bien grandota, y me encanta, me encanta estas, también de prune, y el Watson My Bag de 2012, la que me ha sacado también, que les cierre adelante, súper cute con el carnetito, y luego así, también bien grande, tiene ahí, estos compartimientos, que es súper útil, para guardar de todo, y en el bolsillo del centro tengo en algunos papelitos de yo el dólar de la suerte tengo este mini como mini costurero miren lo que es para salvarte de cualquier problema también tengo culitas y tengo esta pomadita del barrio chino que me la regaló mi mamá es una pomadita mentolada ínfima el tamaño de la moneda la quita más gordita que es para tiene muchos usos esa pomada como para el dólar de cabeza contracturas concentración etcétera ahí está después tengo que se ensució un poco este nacer que estoy utilizando ahora es uno de los que me dieron un set de cremas de guillín de la chica lo que pasa es que no es muy pequeño porque es blanco y es como de tela y no es un sucio en seguida con el make up aquí dentro tengo los esenciales los esenciales de maquillaje que me llevo conmigo durante todo el día para retocarme porque el maquillaje por la mañana o luego en casa o como siempre cuando voy a la oficina me maquillo en el auto en la que no vivo maneja yo me manejo maneja mi noble y ahí es donde hago mi práctica entonces todo el resto del maquillaje no lo llevo conmigo en la base y demás sino que quedan en el auto en la mantera pero bueno yo me llevo por ejemplo el polvo compacto en este caso estoy llevando el de Rimmel el de más tengo un gloss que es una Revlon llevo en su cajita para que no se abra no pasa nada el MAC Pro Longwear el corrector llevo un labial de MAC que es el Angel también tengo este labial de Madeleine los de Xtreme el Nude Brown bueno estos ya los vieron mil veces los labiales en hauls y otros videos son nudes los colores de Fistina tranquilo tengo un delineador negro retráctil de Clenic tengo dos brochas de viaje Sigma las mini una para así con sus protectores una para el rubor y otra para el polvo no sé para qué tengo la rubor porque no va a estar el mismo rubor acá con bronce tengo un espejito doble bueno no veo nada soy muy chiquita tengo un cepillo de dientes que le perdí la tarjeta tengo una pincita de apilar tengo un mini peine tengo dos hidrofenos y tengo dos tortillas dos invisibles rubios y eso es todo lo que tengo adentro de el un escenario que es lo voy a listo para retocarse después no sé por qué extraña razón quedó acá pero bueno esto lo dejaría normalmente en el auto tengo esta con mi cantucherita de el áfaro esto se lo lo se lo para que yo lo hacía mi tía que es peramista me sirve mucho tiempo son unos botones que he hecho cuando era bebé y bueno encontré el botón y se lo coloque acá y dentro tengo brochas que utilizo para hacer el maquillaje todos los días en su mayoría de sigma y es costal sense son en tamaño miniatura tengo una que es como es como sirve para difuminar pero yo uso para iluminar esta para difuminar esta para aplicar sombra esta para difuminar tiene una cuenca y una un boli con la trocha black después tengo este estuche los lentes agarra porque no saben ya me agarra después tengo estos lentes de sol de paribán que son los mismos que el año pasado necesito contrarme los lentes de sol necesito cambiar mis lentes para agarra son estos los agaradores pero me encantan porque tienen honda porque son marrones están sucias tienen un degrade y tienen esta parte de acá naranja y el resto como veis y no se que queden todo todo a mi parece que se lo duele bueno después tengo empezados dos paquetes de nines de momentos de las princesas a penicenta y ganadilla tengo unos mento plus de pomelo cero y comí uno y me pareció asqueroso de pomelo me gusta el de cherry de este temer me gusta y acá tengo el de cherry el de mento plus frío de cherry estilas caramelos este sí me gusta después tengo un de cristales para entender si me hice la pantalla de celular tengo este perfume de sily ruiz que es bueno es muy parecido al fantasy le brindis pierre me encanta le toco la cartera para retocarme el perfume durante el día si utilizo el de brindis si no utilizo ese pero como no gran son de toilet por lo tanto lo renuevo después tengo mi celular como ven ya son las 11 y 8 de la noche que son dos anums un advance como ella está medio soltadito el año pasado mitad del año pasado o en abril el año pasado me lo quedaron mitiendo todavía fue un regalo de cumpleaños porque el mío se había roto el anterior después de abajo con mis auriculares que más acá tengo otra un visible más y tengo otra invisible con un detalle con una libérula con brillitos en el otro bolisillito tengo una curita más voy a salir uno y tengo una pulsera que queda cadavizadora una de las unas pulseras que están previsadoras muy bonita estamos en los mostreros es así como triple triple cadenita una cadenita un cordón que tiene el detalle de un dije de una calaverita y después tiene esta cadenita un poquito más gruesa y después tiene esta tira de de trases que son en la gama del rojo al rosa pasando con un color nude un color más fluido un rosita más bebé y uno medio violeta nada que es rollo en el bolsillo queda super fin voy a dejar afuera porque no sé qué seguir y bueno creo que eso es todo en el bolsillo adelante tengo la tarjeta y la llave en acceso a la tira y nada más eso es todo eso es todo lo que tengo en esta cartera no hay nada más es mi nueva cartera de prun la amo muchísimo gracias mi amor por ganar esta cartera espero que les haya gustado cualquier pregunta duda o sugerencia me la dejan abajo en los comentarios les mando un beso muy 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 grande si son nuevos no olviden suscribirse y darle like si les gustó un besote chao chao